¡Hola! ¿Qué tal? ¿El Congreso Conca? En lugar de Congreso parece el Archivo General de la Nación, porque archiva todo. Hagas lo que hagas, hasta lo más aberrante, ellos te lo archivan. Ya seas jefe de cuello blanco, juez indultador de violadores o congresista abusador de mujeres. El último archivamiento es el del caso del congresista naranja Moisés Mamani por tocamientos indebidos. Este caso lo conocemos muy bien. Mamani fue denunciado por una de las mujeres de la tripulación de una aerolínea por tocamientos indebidos. Desde entonces, muchas y muchos hemos levantado la voz para señalarlo y demandar que este señor sea amonestado por cometer semejante delito. Para empezar, diversos miembros de otras bancadas han pedido que se le investigue y se le retire la inmunidad parlamentaria. Bueno, en todo este tiempo Mamani ha negado que eso ocurrió pese a los testigos y a la denuncia de la afectada. No solo no ha pedido perdón, sino que durante las celebraciones del fin de año circuló un video en el que se burlaba con un amigo de este tema vacilándose de tener una mano abusadora. Demostrando pues su poca sensibilidad respecto a la lucha que hoy damos contra la violencia de género y las campañas activas para concientizar a la población acerca de esta lacra, que ya se ha cobrado casi un centenar de asesinadas en lo que va del año y un número mucho más alto de mujeres acosadas y violadas todos los días en las distintas ciudades del Perú. La subcomisión de acusaciones constitucionales hoy ha archivado la denuncia constitucional contra el señor Mamani porque dicen no cometió un delito en el ejercicio de su función. ¿Qué cosa? Eso es falso. Mamani cometió ese delito durante un viaje de representación, es decir, cuando ejercía como congresista de la República con sus gastos de representación, los viáticos, en fin, representando a la República, representando a la Nación. Es decir, que como ha declarado la congresista Tania Pariona, este señor sí violó varios artículos de la Constitución. Por eso la Comisión de Ética dejó muy claro que esas agresiones a esa mujer que estaba allí trabajando, una mujer con muchísimo menos poder que él había existido. Y aún así, aún el Poder Judicial en todos estos siete meses no ha pedido que se le levante la inmunidad para ser juzgado. Este es el mensaje que quiere dejar el Congreso con K y el fugiaprismo en general, partidos de machistas y acusados de corrupción. Ese es el mensaje, que un alto cargo del Parlamento puede hacer lo que le da la gana con una mujer porque no habrá reprimenda. He visto en las redes a todos estos machi trolls comparando este delito con otros para minimizarlo. No, señores. Tolerancia cero a las agresiones sexuales. Estamos intentando cambiar las cosas. Estamos intentando hablar de que hay que cambiar la forma de relacionarnos entre hombres y mujeres y alejar la violencia de nuestras vidas. Y este ejemplo debe primar sobre todo en las autoridades y no lo que estamos viendo hoy con Mamani, que un alto cargo se aprovecha de su poder para salir ileso de todo. Este nuevo blindaje lo libra del desafuero. Una auténtica vergüenza.